Podemos comenzar con la grabación a esta. Es un placer darles la bienvenida el día de hoy en esta conversación tan importante. Esto es porque GIFT tradicionalmente ha tenido su... Esto se debe a esta etiqueta que es una de las contrapartes principales que GIFT tiene que tener. Tenemos diferentes procedimientos que no están delimitados a la membresía, a la esfera nacional de los gobiernos. Los gobiernos típicamente tienen más experiencia en las iniciativas de publicación dado que naturalmente esto le interesa a la gente. Tradicionalmente tenemos mayor experiencia en otras áreas. Esto es muy emocionante para nosotros en GIFT porque pensamos que podemos de hecho apalancar esta diversidad dentro de la red. Por ejemplo, algunas etiquetas a nivel local se puede dar esta enseñanza para la gestión en temas financieros, mientras que las agencias nacionales pueden aprender de las agencias locales en lo que se refiere a la participación pública. Podemos hablar de las iniciativas locales y para algunos estados locales que han expresado su interés en unirse a GIFT y para aquellos que sí se han unido como lo han hecho recientemente y estamos muy emocionados en tener más miembros. Así que tenemos la agenda del día de hoy y vamos a comenzar con una presentación por parte de Patrick con respecto a la Asociación de Gobiernos Abiertos y después tendremos otros miembros que van a explicar más acerca de por qué se trata de una iniciativa tan importante para la red en sí misma. Después escucharemos acerca de la importancia que vemos y que ha sido expresada en GIFT y que recientemente se han unido a GIFT. Es la ciudad de Bogotá, así como el estado de Guanajuato en México. Así que esto es realmente muy emocionante y no voy a dar más preámbulos. Si podemos comenzar con Patrick, por favor, adelante. Bien, ¿todos pueden ver mi pantalla? Sí, gracias. Muy bien, quisiera agradecerle a Raquel y a Juan Pablo por haber preparado este espacio. Así que voy a comenzar. Muy bien, ¿qué es OGP Local? Si ustedes no conocen a Open Government Partnership, nosotros comenzamos a trabajar con los gobiernos nacionales y con organizaciones de la sociedad civil para poder crear programas con los gobiernos. En 2016, el Open Government Partnership lanzó esta iniciativa a nivel local. Se trata de juntar a los ciudadanos, los gobiernos, la sociedad, la academia, así como todo el sector privado y para poder trabajar con los ciudadanos. Tenemos aquí la breve historia de lo que tenemos sobre el programa. Vamos a ver el plan de acción de un año. El plan de co-creación. Tenemos una gran variedad de diferentes temas, incluyendo la transparencia, los programas informáticos y el nivel de apertura de los países. Tenemos aquí el plan de acción. Se ha renombrado y se llama OGP Local. Podemos ver el ciclo de plan de acción. Podemos ver que ha sido bastante exitoso y diferentes gobiernos han estado trabajados aquí. Tenemos diferentes miembros que han participado y que están trabajando a nivel local. También el estado de Ottawa. Tenemos una nueva versión de OGP Local con cinco miembros nuevos. Tenemos 56 jurisdicciones locales que trabajan con nosotras y también estamos trabajando en diferentes regiones, lo que incluye en diferentes regiones, estados, provincias, condados y ciudades. En nuestro programa, estamos trabajando en la región, en África, en el Medio Oriente, en el continente americano, hacia el Pacífico. Patrick, disculpa que te interrumpa, pero te molestaría hablar un poco más lento para que los traductores también puedan seguir el ritmo. Gracias. Sí, absolutamente sin problema. Entonces, sí, estamos trabajando en toda la región que ya mencioné. Estamos trabajando en África, en el Medio Oriente, en el continente americano. Probablemente sea la región más activa, el continente americano, y tenemos nuestros programas locales ahí. Tenemos ahí el mayor número de miembros. También estamos trabajando en hacia el Pacífico, Europa, y tenemos también la parte del este. Aquí tenemos un mapa muy breve en donde podremos observar a los miembros locales. Podemos ver los puntos verdes representan a los pioneros locales y los amarillos a los nuevos miembros. Tenemos tres áreas principales de trabajo. El programa local. El primero es nacional y local. Es encontrar maneras en que podemos ver los niveles de gobernanza. Y actualmente estamos trabajando y documentando las mejores prácticas o las buenas prácticas. En las asociaciones, estamos trabajando con diferentes gobiernos. Esto incluye el plan de acción nacional. También tenemos intercambios entre pares y círculos de aprendizaje. Y bueno, esto ha sido reducido debido a la COVID-19. La segunda área de trabajo es OGP Compass. Y aquí tenemos esta plataforma de aprendizaje y de conocimiento en línea. Trabajamos con GIFT, que es nuestro socio. Y GIFT nos ha ayudado a tener dos sesiones temáticas para el proceso de registro este año. Y una vez más, estaban relacionadas con la transparencia y cómo se relaciona con los gobiernos locales. Entonces, tenemos diferentes módulos de registro en este sitio web. Este es un sitio para los miembros solamente. Los gobiernos pueden tener acceso a estas plataformas. Estamos trabajando actualmente con algunos contratistas para tener una co-creación. Estamos tratando de realizar un documento para ver cómo sería este proceso de co-creación. y también vamos a estar ofreciendo algunas sesiones de aprendizaje. Con las nuevas cortes, también hemos lanzado un nuevo manual local de OGP con las nuevas dinámicas. Y tenemos este enfoque hiperlocal. Queremos enfocar nuestras acciones y ver que realmente estén funcionando. Realizamos algunos cambios al manual, como ya se los había mostrado anteriormente. Quería mostrarles el programa. Durante el último año, tenemos aquí el ciclo de plan de acción. y ahora es más flexible y podemos ver la parte de la administración puede ir de uno a cuatro años. El nuevo programa permite ver cuáles son las acciones que ya han sido completadas dentro del plan de acción. también hemos enviado el plan de acción para mostrar el proceso, el monitoreo y la evaluación que se han cambiado. Ya no son como el modelo de RM tradicional. Tenemos a los investigadores que pueden generar un reporte completo del proceso. Los gobiernos van a estar en contacto con esto y podemos también trabajar con la academia que podrán evaluar este tema. para poder ser miembro de la OGP solamente tienen que ser parte de un país que esté participando siempre y cuando no estén inactivos ni suspendidos en el momento de su solicitud. Y bueno, para resumir, como ya lo mencioné, en diciembre tendremos la cumbre global de OGP en Corea será en línea debido a la pandemia de la COVID-19. Y bueno, tendremos diferentes sesiones en la agenda y por favor también visiten nuestras redes sociales de OGP y nuestro sitio web con la agenda completa. Y a final del año o durante los primeros meses de 2022 lanzaremos una nueva llamada para los nuevos miembros de OGP a nivel local. Muchas gracias. Y bueno, aquí pueden encontrar la interpretación y la traducción en inglés, en español, en francés. Pueden seleccionar el idioma que ustedes requieran. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Fue realmente muy emocionante el poder comenzar con este programa de OGP. En este momento me parece que sería una oportunidad si alguien tiene alguna pregunta acerca de la iniciativa de OGP Local. ¿Alguna pregunta para Patrick? Si no podemos continuar con la agenda. No sé si tenemos alguna pregunta. Tenemos el tiempo para preguntas. Juan Pablo, adelante. Gracias. Muchas gracias, Patrick, por habernos compartido esta experiencia. Como ya lo sabes, nos ha inspirado a desarrollar el marco para que podamos comenzar con estas discusiones internas acerca de abrirnos para los gobiernos locales. Hay algo que yo no sabía y acabas de mencionar algo que me sorprende. ¿Cuál es la lógica de solo permitirle a los gobiernos locales que son parte de los miembros nacionales? Es una gran pregunta, Juan Pablo. Me parece que la razón principal es que se trata de enfocar una de las áreas principales de este programa y de tener la colaboración local. Pareció natural para nosotros el trabajar con las personas que ya estaban en ese nivel. Hemos visto que a veces algunos gobiernos locales se retiran de algunos programas locales y también hay otros miembros que van a seguir siendo parte de los programas locales. Hay algunos países que ya son miembros que ya se han unido y después se retiran, pero están pensando en a dónde quieren que se dirija este programa en el futuro para poder abrir una comunidad abierta. Estamos trabajando sobre estos temas a nivel global. Sería natural ver a otros países que participen pero queremos ver de qué manera están trabajando los gobiernos a nivel local. Esto es importante. Muchas gracias. Me parece que en este momento Juan Pablo quieres compartir la experiencia de GIFT en este aspecto pero antes de hacer esto creo que podemos tomarnos una foto rápidamente para poder tener un registro de la sesión del día de hoy. No sé si ya estén listos para que tomemos la foto. Sí. Por favor si pueden encender sus cámaras bueno si es posible si no, no para poder tomar una foto. Es mucho mejor cuando podemos ver sus caras. Sí. Muy bien. En 3, 2, 1 sonrían. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Juan Pablo ¿puedo compartir mi pantalla? Voy a intentar compartir mi pantalla. y quisiera pedirle a mis colegas que hablemos en español. Si ustedes no hablan español por favor usen el servicio de interpretación para poder entenderlo todo. Para poder usar la traducción me gustaría hablar en español ahora. Voy a cambiar al español. Si están de acuerdo. It's currently blank. Pueden ver la presentación. Actualmente solo vemos la pantalla en blanco. There you go. Can you see it now? No. I'm still seeing a blank. Ya está. Pueden verla. No, solamente vemos la pantalla en blanco. Lo voy a volver a intentar. Sigue en blanco, ¿verdad? No sé si alguien pudiera ayudarme aquí. Voy a dejar de compartirlo. Muchas gracias. Con la promesa de hablar en español en esta ocasión me da mucho gusto poder compartir ¿Puedes ver la pantalla? Sí, puedo verla. Poder compartir Sí, puedo verla. Poder compartir Sí, puedo ver la presentación. La logia que nos ha llevado a ampliar, abrir los brazos a la membresía de gobiernos subnacionales, de gobiernos locales. La relación de la red GIFT con gobiernos subnacionales es añeja y ha sido fructífera. Desde que yo llegué a la dirección de la red tuvimos muy buena colaboración y siempre en paralelo con los esfuerzos de OGP ya descritos por Eric sobre gobiernos locales que querían abrir aguantar en procesos de apertura hacia la ciudadanía en temas de gestión pública incluyendo por supuesto temas de gasto y presupuestarios. Entonces con las ciudades que ven ustedes en pantalla tuvimos distintas formas de colaboración todas en torno a presupuestos participativos los temas de contratos abiertos temas relacionados con medio ambiente con involucramiento de ciudadanía en la producción de servicios específicos y muy importantemente portales y el uso de herramientas digitales para acercarse a la gente. La figura de estas colaboraciones eran como socios y han sido hasta ahora así no como miembros. Next one please. Next slide Ahora cuando la ciudad de Bogotá y el gobierno de Guanajuato nos expresaron interés de formalizar su membresía revisamos que las reglas de la red no impedían de ninguna manera que gobiernos locales fueran miembros. de hecho es una red abierta a cualquier agencia a cualquier institución con campeones de la transparencia y para ser campeones de la transparencia no necesitamos estar en ninguna capital podemos estar en la más pequeña comunidad y desde ahí impulsar este esfuerzo esa fue la lógica de las reglas de operación que realmente dejaban abierta la posibilidad a que gobiernos locales se unieran a nuestra red ya y es sorry to interrupt but we not seen your video disculpa por interrumpir pero no vemos tu video vemos una pantalla en negro tienes razón no hay problema tuvimos este problema con mi video pero voy a continuar hablando porque no quiero tardarme muchísimo tiempo por estas dificultades técnicas después podré reunirme a la reunión con otro dispositivo y podrán verme pero ya me conocen entonces voy a continuar y creo que aquí está y todavía no puedo encontrar la manera de arreglar mi computadora es un poco caprichosa a veces simplemente no me deja si no te preocupes ya sabemos cómo es tu hermosa cara entonces podrías continuar sí muy bien ya te vemos me oyen ahora sí gracias bien lo que genera por lo tanto desde nuestra perspectiva un buen miembro de la red no es su ubicación geográfica sino la presencia en la red las ganas de aportar conocimiento de aprender de la red las ganas de estar en las reuniones y de eventualmente proveer aportar conocimiento experiencia y tiempo el valor más importante de todos ustedes pasamos a la siguiente next slide please fue así que llevamos la discusión a los leads towards a los líderes de la red y el equipo el gran equipo de trabajo con el que tengo el privilegio de contar ya llevábamos para los consejeros líderes una propuesta muy concreta apoyando la moción de integrar a los miembros de gobiernos subnacionales y pensando particularmente en estos dos que habían expresado su interés sabíamos que esto iba a apoyar la perspectiva de generar transparencia claramente centrada en usuarios sabíamos que íbamos a aprender muchísimo de la capacidad de gobiernos locales de con menos recursos humanos financieros y tecnológicos innovar para acercarse a la ciudadanía por su propia cercanía tanto política como geográfica y también veíamos con mucha admiración que varios gobiernos locales realmente estaban llevando agendas de avanzada como los objetivos de desarrollo sostenible o temas de medio ambiente incluso arriba y por adelante de gobiernos nacionales ejemplos claros los encontramos por ejemplo aquí en Estados Unidos en tiempos del gobierno del presidente Trump con esa agenda los consejeros líderes next slide tenían ya una pues muy clara propuesta y aceptaron y eso son pues las principales razones de la aceptación saber que para poder realmente aprovechar al máximo a los campeones que hay allí en estos temas debíamos abrir las puertas a gobiernos subnacionales dado que la GIF tiene una dimensión mucho más pequeña a OGP creo que ya tiene cerca de 80 miembros países nosotros tenemos 22 y también desde el punto de vista de recursos somos mucho más pequeños OGP tiene una planta creo que de cerca de 30 nosotros somos 5 se nos pidió que si bien abriéramos las puertas con entusiasmo y con todas las ganas de aprender fuera también una fase de prueba que durará dos años vamos a estar buscando solicitudes de ingreso de aquí a seis meses vamos a buscar que haya una diversidad regional vamos a buscar que un poco como OGP si algunos gobiernos traen el apoyo de sus representantes nacionales dentro de la red se vea con particular interés y también vamos a buscar que ya tengan algún trabajo en nuestros temas de transparencia presupuestaria y participación pública next one please así estaremos generando el piloto de dos años con la amebrecía plena de hasta cuatro nuevos miembros de gobiernos subnacionales y luego haremos una una valoración de el impacto tanto en su pues desarrollo local del propio gobierno de su transparencia y de sus esfuerzos de acercarse más a la gente como su impacto en la red para valor para valorar el impacto estaremos viendo particularmente temas relacionados con la inclusión temas también relacionados con la 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 capacidad innovadora de gobiernos subnacionales en nuestros temas qué tanta integración hay con los gobiernos y los esfuerzos que ya forman parte de la red a nivel nacional y desde un punto de vista de la red qué tan sostenible es este esfuerzo también mediremos qué tanto incrementaron su transparencia y las posibilidades de participación ahora al convertirse en miembros el tratamiento que tendrán ser exactamente el mismo a los otros miembros se trata de gobiernos o de organizaciones de sociedad civil se estará apreciando que vengan a la mesa con planes de acción y se estará apreciando mucho también que nos reporten y compartan sus formas de avance son esas las razones que nos llevaron a con gran entusiasmo apoyar esta moción nos tardamos un poco en formular el requerimiento a los líderes de nuestra red pero teníamos la mejor carta de presentación y aquí termino por un lado una excelente relación de cooperación con el gobierno de Guanajuato y por otro lado la candidatura ya formal de la ciudad de Bogotá y así los líderes de la red no pudieron más que apoyar esta moción con lo que ya expliqué es un plan piloto un poco siguiendo nuevamente el ejemplo de OGP pero con la seguridad de que este esfuerzo de incorporar a campeones a nivel local llega para quedarse la transparencia presupuestaria sin gobiernos local locales sería incompleta y GIF busca la integridad y la plenitud en los esfuerzos de transparencia a nivel global muchas gracias muchas gracias Juan Pablo como ya lo dijiste es realmente muy emocionante para GIF ahora quisiéramos escuchar a la ciudad de Bogotá y sin más preámbulo si pudiéramos escuchar por favor a la secretaria general Margarita Barraquer por favor adelante muchas gracias Raquel como mi colega Juan Pablo voy a hablar en español así que les pido que por favor cambien de canal de idioma desde la alcaldía mayor de Bogotá para nosotros es un placer estar acá con ustedes y extendemos un saludo muy especial y un agradecimiento profundo a GIF por haber considerado la pertinencia de Bogotá en la iniciativa como miembro consejero local por supuesto como primera medida extender un saludo muy especial a Juan Pablo Guerrero el director de GIF y a todo su equipo de trabajo que nos acompañaron de manera muy importante y nos apoyaron en este proceso específicamente ahora Martínez la coordinadora de conocimiento y asistencia técnica y colaboración con quien trabajamos de la mano para que hoy Bogotá pueda estar aquí conversando con ustedes también por supuesto un saludo muy especial a mis colegas panelistas Patrick y Erika que están hoy acá con nosotros por supuesto muy importante todos los que nos están escuchando y todas aquellas personas que están comprometidas con los objetivos de buen gobierno y transparencia en lo que tiene que ver con generar ese valor público ya Juan Pablo nos presentaba un poco cuál ha sido la trayectoria en el marco de GIF para ver cómo los gobiernos locales pueden ingresar y hacer parte de este escenario pero por qué es importante para los gobiernos locales ser parte de una iniciativa como esta porque es importante para nosotros como gobiernos locales ser parte de GIF ya desde 1950 es claro que la población mundial vive en los centros urbanos y esa población que habita en los centros urbanos ha crecido exponencialmente ya en 2022 más del 56% de la población global vive en la ciudad y seguramente es importante decir que en esas ciudades es donde se genera por lo menos el 80% del producto bruto interno mundial esto quiere decir que es desde donde desde las ciudades desde donde se están generando en las ciudades donde los procesos más importantes de desarrollo se hacen en la acción de que las ciudades tienen un papel muy importante en la promoción de áreas rurales Margarita perdona que te interrumpa pero tenemos creo una confusión en los canales de traducción listo queda corregido gracias ya está listo muchas gracias ya estábamos escuchando en inglés en el canal en español y viceversa pero ya se arregló gracias listo muchas gracias sigo sigo con lo que estaba mencionando entonces lo que estamos lo que yo venía diciendo es que las cifras que acabo de mencionar resaltan la importancia que hoy tienen los gobiernos subnacionales para enfrentar los retos que ya son de carácter global también los gobiernos nacionales los gobiernos subnacionales manejan unos montos de recursos muy importantes y las megaciudades generan no solo mucho PIB sino que manejan los recursos que son los que en general mueven los procesos de desarrollo de los países Bogotá hoy cuenta con una población de más de 7.5 millones de habitantes y generaba un PIB anual de 260 mil millones de pesos que equivalen a cerca de 67 mil millones de dólares y esto para Colombia implica el 26% del producto interno bruto 26% que además resulta ser superior al producto interno bruto de otros países como Panamá Bolivia y Paraguay y creo que estos elementos nos resaltan adicionalmente la importancia de los gobiernos subnacionales estos gobiernos subnacionales tienen un papel estratégico en todo lo que tiene que ver con innovar y promover el avance de la participación pero además promover el avance de la transparencia porque la cercanía de los gobiernos subnacionales a los ciudadanos y a otros actores de carácter nacional pero que tienen intereses particulares en lo que tiene que ver con el control político es absolutamente necesaria al ser parte de GIF por supuesto Bogotá busca adoptar las mejores prácticas internacionales pero también contribuir con sus innovaciones y con los avances de política a otras regiones y a otros países y por supuesto promover esa participación y esa transparencia en conjunto por otro lado involucrar a las metrópolis en un movimiento de transparencia fiscal global en un movimiento de transparencia fiscal internacional puede tener un efecto multiplicador ya que en general en la mayoría de los países las ciudades intermedias y las ciudades pequeñas siempre tienen el ojo puesto sobre las grandes metrópolis para ver qué avances han venido diseñando implementando y en esa medida poder adoptar esas buenas prácticas que se dan desde las grandes ciudades en estas grandes ciudades hay una gran oportunidad para fortalecer los procesos de localización e implementación de agendas globales de desarrollo por ejemplo la agenda 2030 que es una agenda de carácter universal propone unos retos de desarrollo que generalmente no se expresan de manera detallada en las realidades y en los procesos de los gobiernos subnacionales por eso hay que hacer una traducción de esos compromisos globales y de esas metas globales hacia los compromisos y las metas locales de manera que desde las desde las entidades subnacionales se aporte de forma importante y contundente al cumplimiento de esta agenda para nosotros en Bogotá y para nosotros para la administración distrital en cabeza de la alcaldesa mayor Claudia López y en el marco de nuestro plan de desarrollo es muy importante esto que les acabo de mencionar y por eso dentro de nuestro plan de desarrollo se ha plantado una apuesta muy muy fuerte para que en un ejercicio de planeación de largo plazo se pueda un ejercicio de planeación de largo plazo se pueda basar en el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible de manera que hemos propuesto la construcción de un gobierno abierto transparente con una ciudadanía consciente que entienda que este ejercicio de gestión pública es de largo plazo y el eje que nos guía el centro que nos guía es el cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible planear la proyección de una ciudad con base a estos objetivos de desarrollo sostenible pues es novedoso por lo menos en Colombia porque es un proceso de planeación estratégica en donde un gobierno subnacional tiene la capacidad de generar un horizonte de largo plazo de definir el uso de los recursos públicos no en función del periodo de una administración sino en función de esas metas que tenemos como humanidad de largo plazo de reducir la pobreza eliminar el hambre generar salud y bienestar para todos los ciudadanos y las ciudadanas la igualdad de género la protección del medio ambiente el trabajo decente en fin menciono apenas algunos de esos retos que tenemos como humanidad esta alineación con los objetivos de desarrollo sostenible no es solo una estrategia tenemos la secretaría en la secretaría distrital de planeación todo un esquema de seguimiento para ver cómo venimos cumpliendo en Bogotá con esos objetivos y qué recursos estamos destinando desde la ciudad para cumplirlos de hecho en nuestra primera actividad de GIF fue algo que llamamos exploradatos 2021 que se orientó precisamente a que los ciudadanos evaluaran el presupuesto asignado por Bogotá a tres de esos objetivos de desarrollo sostenible a los que estamos comprometidos como país que fueron la desigualdad de oportunidades la sostenibilidad ambiental y la equidad de género entonces una de las acciones más importantes para la transparencia y la colaboración y por supuesto para la participación esa es la estrategia de gobierno abierto que les mencioné en donde lo que buscamos es una participación que les permita a los ciudadanos tomar decisiones es transferirle a la ciudadanía el poder de decisión en aspectos como la vigilancia del gasto público por ejemplo o la priorización de la inversión distrital para generar un mayor valor público ciudadano estamos absolutamente seguros de que la implementación de los principios de GIF va a fortalecer y va a desplegar grandes acciones estratégicas al interior de nuestra ciudad que nos va a permitir lograr mejores acciones sostenidas y que sean medibles en términos de transparencia fiscal en términos de responsabilidad y en términos de participación ciudadana especialmente estamos la estrategia GIF nos está aportando una mejor articulación intersectorial ya hemos comenzado una mejor articulación que ya ha comenzado a rendir frutos porque para la incorporación a GIF generamos una red de trabajo conjunto entre diferentes entidades como la Secretaría de Hacienda la Secretaría de Planación la Secretaría de Gobierno el Instituto de Participación e incluso la Secretaría General que es de donde yo les estoy hablando el trabajo pero además no solamente el trabajo al interior de Bogotá y entre las entidades de Bogotá porque a su vez el trabajo entre pares es decir gobiernos y organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas en la transparencia y la eficiencia fiscal por supuesto por supuesto cualifica de manera muy importante el diálogo que tenemos permanentemente en relación con el tema de apertura presupuestal nosotros tenemos hoy una plataforma de datos abiertos en Bogotá que consolida una forma clara de transparencia integridad y lucha contra la corrupción y busca mejorar la relación entre los ciudadanos y las entidades distritales a partir de generar confianzas en relación con la información que estamos presentándole de manera permanente a los ciudadanos porque es que el acceso a información clara relevante sobre lo que hace la acción del gobierno y sobre una mayor interacción entre los ciudadanos y el gobierno permite que esa transparencia fiscal que buscamos desde los proyectos que tenemos pero que además que queremos potenciar al ser miembros de GIFT sea una realidad en Bogotá y la podamos además ir y podamos ir contagiando a las demás ciudades de nuestro país en relación con un proceso como este que es tan importante para garantizar verdaderos procesos de desarrollo ahora qué acciones hemos venido adelantando ya como alcaldía como primera medida ya desde la alcaldía mayor hemos venido preparando reformas y diseñando guías y estándares que permiten apropiar desde las entidades distritales las mejores prácticas para fortalecer la transparencia fiscal les puedo poner como ejemplo el decreto 198 que expidió la señora alcaldesa el año pasado que es un decreto que lo que busca es presentar los lineamientos generales sobre transparencia integridad medidas anticorrupción para que todas las entidades y organismos del orden distrital tengamos una misma línea de trabajo y podamos entre todos aportar a esta necesidad urgente de la ciudad que es la transparencia y por supuesto dentro de ese decreto hay acciones particulares relacionadas con la transparencia fiscal nuestro plan de desarrollo además ofrece también muchos elementos para la transparencia fiscal por ejemplo la Secretaría de Hacienda ya viene trabajando con el observatorio fiscal que es a partir de donde se presenta la información de los ingresos los gastos el estado de deuda pública la distribución sectorial de los recursos la ejecución del presupuesto público desde donde se construye conocimiento pero se generan datos para que pueda haber una verdadera transparencia por otro lado el plan de desarrollo también prevé un programa un programa perdón que es el de observatorio de la calidad del gasto público porque la transparencia fiscal también está atravesada por buscar cómo es que el gasto está generando el verdadero impacto los recursos financieros que son por supuesto en un país como el nuestro recursos escasos se están poniendo para atender las necesidades cuya solución genera los mayores impactos para la población vulnerable de nuestro país uno de los avances más importantes que hemos tenido en términos de transparencia fiscal y en términos de trabajo con la ciudadanía en materia fiscal son los presupuestos participativos en el año 2020 se puso a consideración de la ciudadanía un monto de recursos de alrededor de 431 mil millones de pesos para que fuera la ciudadanía misma la que decidiera en qué invertir esos recursos de acuerdo con lo que de acuerdo con el liderazgo y con lo que nos ha contado la Secretaría de Gobierno de nuestra ciudad los ciudadanos priorizaron cerca de 241 mil millones de pesos para reactivación económica por ejemplo después de las de las grandes dificultades en las que nos dejó el el COVID eh 19 ciento treinta y ocho mil millones de pesos para prevenir violencia intrafamiliar es la primera vez que la ciudadanía eh levanta su voz de manera tan fuerte para mostrar cómo necesitamos intervenir desde eh la prevención de las violencias cincuenta y dos mil millones de pesos en protección animal es increíble pero es la primera vez en la historia de la ciudad en donde vemos que la protección animal y el reconocimiento de los derechos de eh los animales es algo que ya hace parte de nuestra cultura de nuestra sociedad entonces ese es uno de los ejemplos de cómo hemos venido avanzando en temas de transparencia fiscal algo muy importante eh que también queremos mencionar es que nos estamos vinculando a otras iniciativas de transparencia eh GIFT es una de ellas pero nos estamos vinculando a otras iniciativas de transparencia a nivel internacional porque consideramos que tenemos que tener diferentes escenarios eh que combinen el interés de un ejercicio general transparente y en ese sentido eh hoy ya estamos trabajando con COST que es la iniciativa de transparencia en relación con gasto público para infraestructura ya actualmente Bogotá está trabajando eh en procurar eh divulgar la información de un grupo de proyectos estratégicos para Bogotá como el metro por ejemplo que en total suman cerca de 7 billones de pesos y con el acompañamiento y siendo parte de la iniciativa de COST vamos a ir incorporando más proyectos desde una mirada eh que garantice que los principios y la experiencia eh los principios de GIFT y la experiencia que vamos a recoger de GIFT enriquezca esta gestión de estos proyectos de estos proyectos que ya estamos implementando además de lo anterior venimos pues fortaleciendo el trabajo de los ciudadanos en diferentes en diferentes frentes la información que demandan los ciudadanos para sus ejercicios sociales tiene que ser una información que sea pertinente que sea oportuna que sea información de calidad pero sobre todo que esté presentada en el lenguaje que la ciudadanía exige y requiere para poderla utilizar para poderla entender para poderla replicar y para poder hacer un verdadero control social y en esa medida por ejemplo también estamos trabajando con Open Contracting Partnership porque reconocemos que el ejercicio de contratación pública es un ejercicio que definitivamente requiere necesariamente tener los ojos puestos sobre él y la mayor transparencia posible para cerrarle la puerta a cualquier posibilidad de corrupción en relación con los recursos públicos y esto también está completamente relacionado con la apuesta la propuesta y los principios de GIFT la transparencia fiscal también tiene que ver con garantizar que la forma en la cual se están ejecutando los recursos esté claramente presentada y sea propuesta de manera íntegra involucrar a los gobiernos locales en las principales apuestas de desarrollo global es una estrategia que por supuesto cada vez toma más fuerza en la comunidad internacional y que tiene que darse para garantizar que podamos alcanzar esas metas que nos estamos proponiendo en Bogotá estamos muy orgullosos de empezar a abrir este camino y buscar que otras ciudades de Bogotá otras ciudades de Colombia perdón pero también otras ciudades de América Latina puedan seguir este camino de ser parte de GIFT estamos seguros que sumar más aliados y más actores comprometidos con las agendas de transparencia y participación pública es la forma para avanzar hacia sociedades mucho más democráticas y que crezcan mucho más rápido de lo que venimos creciendo quiero finalmente reiterar nuestro agradecimiento a GIFT por su apoyo cuentan con el compromiso de Bogotá para participar en las distintas iniciativas de la red y así promover la transparencia presupuestal y la participación pública en el uso de los recursos públicos y por supuesto para compartir toda la información y todas las buenas prácticas que pudiéramos generar desde Bogotá para fortalecer ese proceso de los gobiernos subnacionales en el marco de GIFT muchísimas gracias muchas gracias y felicidades por el gran trabajo que están haciendo vamos a estar dando seguimiento a todo este tema de transparencia y bueno creo que podemos pasar ahora al estado de Guanajuato y queremos saber las acciones que han tomado en el estado de Guanajuato en términos de transparencia así que Erika Jazmín Ortega directora general de presupuestos y bueno por favor le pedimos que nos hable un poco de ese trabajo tan interesante muchísimas gracias los voy a molestar a lo mejor también un poquito con el tema en español ahora es que los números y el inglés no se nos dan mucho pero de verdad queremos compartir esta experiencia con todos ustedes no vemos su pantalla vemos que está compartiendo pantalla pero no vemos la presentación tal vez si la cierra y la vuelve a abrir perfecto no ya la perdimos otra vez ahora sí que lo vemos por favor adelante gracias bien pues bueno a grandes rasgos quisiéramos compartirles mucho de lo que estamos haciendo dentro de Guanajuato algunas de las colaboraciones y los beneficios que hemos tenido de trabajar con la red bueno con GIF todo el apoyo agradecerle a Aura o Juan Pablo toda la asesoría técnica que hemos tenido y que hemos logrado ciertos resultados que nos han puesto en 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 ese concepto de de transparencia dentro del estado entonces continuando un poquito qué aspectos vemos que pudiéramos estar desarrollando en esta sesión justamente es el tema del convenio cómo es el portal de datos abiertos perdón cómo es el portal de datos abiertos cómo qué resultados hemos tenido el posicionamiento de la transparencia presupuestaria de Guanajuato y algunos beneficios de colaborar con con GIF en grandes rasgos primero vamos a empezar con los alcances de esta colaboración platicarles un poquito que a finales del dos mil diecinueve se genera todo este convenio con GIF y por parte de de su asesoría se generan todas las etapas del alcance de este portal que fue desde una estrategia hasta un hasta un diseño visual ¿no? Esta propuesta o esta iniciativa nace con la intención de poder publicar el portal una vez que se emita nuestro paquete fiscal del ejercicio veinte veintiuno del dos mil veintiuno para poder dar a conocer a la ciudadanía cuáles eran las estrategias y las políticas públicas que queremos desarrollar dentro del Guanajuato pero a un nivel muchísimo más extenso que no quedara en un documento sino que fuera extensivo y de y de colaboración y de retroalimentación sobre todo ciudadana con este portal logramos a través de de poco tiempo fue de julio del del dos mil veinte a a noviembre del dos mil veinte poder sacar y emitir este portal que nos dio todo el la conceptualización de transparencia presupuestaria y de que a partir de la emisión de este portal no nos quedamos ahí no fue un tema estático sino que además lo seguimos evolucionando dentro de a partir de su primera publicación ha ido evolucionando con un anexo de género con vistas trimestrales y de una manera dinámica donde el ciudadano puede estar revisando a través de de unas infografías dinámicas el tema del anexo de género cómo son sus beneficiarios cómo quién o cómo se ejerce este recurso hacia que rubros del tema de equidad de género se pudieran estar abordando este es uno de los anexos que nos han dado una gran satisfacción tenerlo más adelante podemos ver qué resultados hemos tenido con esta implementación ya contamos también con una conexión API una georreferenciación de obra pública con avances fotográficos y esta parte nos está nos está ayudando a a irlo evolucionando que no está avanzando ¿verdad? nos quedamos en aspectos a desarrollar Erika a ver permítame perdón perdón Erika se dice que la presentación no estuvo avanzando mientras la iba ¿ahí ya va avanzando un poquito? sí gracias voy a cerrar esta parte porque como que la pongo en presentación y se me pierde un poco bueno dentro les comentaba dentro de estas actualizaciones además del tema de género la conexión ya de API a la serie histórica de gasto contamos con la georreferenciación de obra pública con avances ya fotográficos y cuantitativos de las obras públicas hemos agregado el programa anual de evaluación al gasto y un punto muy importante que nos ha servido ahorita en toda nuestra actualización de instrumentos de planeación ha sido la alineación de los programas presupuestales a estos instrumentos lo que nos permite ir dándole seguimiento a que las políticas públicas se están cumpliendo de acuerdo a la planeación que tenemos como estado de manera muy general el portal está enfocada y centrado al tema del usuario donde tenemos información de gasto en una plataforma única buscamos que fuera un lenguaje accesible todo en datos abiertos estandarizados y que sobre todo y este es un punto muy importante que hemos trabajado este año estar buscando la consolidación de todas las etapas de nuestro ciclo presupuestario lo que nos da la seguridad que desde que se planea hasta que se hace una rendición de cuentas puede cubrir todo a través de una transparencia presupuestaria buscamos que el portal contara con cinco bueno los formatos necesarios para que todo ciudadano con la experiencia con la que cuente con el perfil de usuario con la que cuente pueda acceder a los datos y de una manera más estandarizada pueda generar análisis y retroalimentación para el estado como producto de toda la colaboración que hemos realizado desde noviembre 2020 se publicó ya formalmente todo el portal esta tiene un alcance de una población objetivo como lo mencionamos a ciudadanos que pueden realizar desde una consulta hasta instituciones públicas y no gubernamentales que quieran verificar y valorar la transparencia presupuestal de gobiernos subnacionales entonces esta parte creo que no solamente se queda en Guanajuato sino va más allá y todavía queremos llegar más lejos ¿cuáles son algunos resultados de esta colaboración? y creo que aquí nos vamos a poner a presumir mucho de los logros en tan corto tiempo que hemos tenido digo el portal no tiene ni un año ya hemos recibido bastante bastantes buenos resultados y eso nos motiva a seguir y a buscar todavía más dentro de de este primer año de operación ya se ven tangibles esos resultados hay un ya formamos parte del plan de acción local con la creación de un portal de transparencia presupuestal presupuestario en un esquema amigable y ciudadano por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos hacían la recomendación de que toda la información destinada a la perspectiva de género fuera pública entonces dentro del portal se crea el anexo de perspectiva de género donde como les comentaba hace un momento de manera dinámica se pueden ir observando a qué ODS está Objetivo de Desarrollo Sostenible están alineados cuántos programas le están dando beneficio a esta perspectiva y cuáles son los beneficiarios que estamos teniendo en cada uno de sus rubros además de esto también contamos con lo que fue el presupuesto ciudadano a través de todo el formato que se le está dando y estamos dando cumplimiento al Consejo de Armonización donde nos pide que las cuentas sean claras para el ciudadano a partir de la información que se publica esta parte también este tema del portal nos ha contribuido a generar nuevos reconocimientos presumirles que Guanajuato se ha llevado en este último diagnóstico que realiza nuestra Secretaría de Hacienda a nivel nacional Hacienda y Crédito Público nos ha otorgado el primer lugar en el diagnóstico de implementación de PBR del Sistema de Evaluación al Desempeño de Presupuesto Basado en Resultados esta contribución apoyó a esta calificación bastante con el tema de la georeferenciación de las obras a poder estar generando ya insumos de análisis y donde el ciudadano pueda reconocer esa alineación a los instrumentos de planeación que de manera clara se puedan dar resultados trimestrales a la ciudadanía y que pueda tener acceso en diferentes tipos de formatos entonces vimos un crecimiento con esta publicación con esta evidencia vimos que pasamos de un séptimo lugar donde estábamos en 2020 logramos avanzar con del séptimo lugar con una calificación del setenta y nueve por ciento logramos avanzar al primer lugar con una calificación del noventa y cuatro por ciento realmente fueron tareas todavía más más extensa pero sí identificamos que el portal abonó bastante a esta a esta incremento en nuestra posición nacional y como buenas prácticas de parte del instituto bueno del Coneval nos están postulando Guanajuato como una una entidad donde están reconociendo las buenas prácticas en cuanto a monitoreo y evaluación ahorita de de manera económica nos han hecho de conocimiento que Guanajuato va a participar dentro de esta sesión siento interrumpirle pero se nos está acabando el tiempo así que sí podríamos ir concluyendo sí perdón este y bueno algunas estrategias que hemos tenido de comunicación ya hemos participado en el foro en distintos foros con el portal y próximamente ya estamos a días de arrancar nuestro rally de datos Guanajuato con una identidad completamente guanajuatense donde queremos abordar y hacer llegar a más difusión con esto con esta propuesta algunos todavía vemos beneficios nos ha generado alianzas internacionales como la que estamos trabajando el día de hoy y que nos está impulsando a utilizar la información y llegar todavía más más lejos todavía nos faltan retos todavía sabemos que hay compromisos y oportunidades que cubrir pero estamos con toda la disposición de seguir trabajando con la red con toda la asesoría técnica que nos están proporcionando para todavía generar mayores contenidos que puedan llegar a cualquier tipo de ciudadano y que nos ayuden a contribuir al tema de la transparencia presupuestal agradecer infinitamente toda la transferencia de conocimiento que hemos recibido los encuentros de pares el respaldo en todo este proceso y en el espacio sobre todo de exponer la experiencia de Guanajuato en este sentido queremos aprovechar la cercanía todavía para llegar a otros actores locales a más ciudadanía y lograr lo tan anhelado que estamos buscando que es la consolidación de nuestro ciclo presupuestario y fortalecer a Guanajuato en sus políticas públicas por mi parte sería todo agradecer todo el apoyo el espacio y nuevamente felicitar a Gui por estos primeros 10 años llenos de logros muchas gracias muchas gracias por esta presentación tan buena lo están haciendo maravilloso y bueno es un placer poder colaborar con ustedes desde GIF bueno pues se nos acaba el tiempo pero podemos tomar unos 5 minutos extra si hay alguna pregunta que tengan todavía podemos tomarnos unos minutos más Patrick tuvo que salir de la reunión pero dejó su información de contacto si tienen alguna duda podrán contactarlo directamente pero no sé si tienen alguna pregunta para cualquiera de los otros presentadores podremos escuchar esas preguntas ahora por favor muy bien no veo ninguna pregunta hay manos que están levantadas ah ok voy a verlas entonces una disculpa comencemos con José y después continuamos con Juan Pablo gracias estás en mute estás en mute gracias perdón por el chat le escribí una pregunta a Juan Pablo Guerrero sobre la volatilidad de las autoridades locales que tanto puede afectar su permanencia dentro de la red básicamente creo que ahí Juan Pablo también Roberto Enrique tenía una pregunta del mismo sentido acerca de si hay requisitos de suspensión y de cuáles serán los requisitos de entrada y membresía exacto yo lo planteaba como sabes Juan Pablo somos el capítulo de transparencia internacional y ya hemos tenido casos de que hay digamos organizaciones que caen en un problema a veces de de corrupción etcétera y y bueno hay requisitos para entrar muy fuertes hay requisitos también que hay condiciones para para sancionar no entonces aparte de la volatilidad el tema es que que requisitos hay para que una gobierno local pueda ser miembro gracias por sus preguntas soy Raquel de institucional questions lo siento Raquel las preguntas institucionales pues voy a responderlas yo muy puntualmente la los cambios que se dan por razones políticas en los gobiernos los hemos vivido a nivel nacional en estos 10 años que llevamos hemos conocido a varios presidentes en Brasil varios en México en cada uno de los países filipinas cambios menciono algunos que son cambios muy significativos desde el punto de vista de la tendencia política y de la forma de gobernar Estados Unidos también en todos los casos mantuvimos una relación con los ministerios de finanzas que a veces pues adolecía de digamos un perfil más bajo pero que siempre se mantuvo José Antonio en Guatemala tú eres un excelente ejemplo tantos presidentes y gobiernos han ido y venido porque algunos ya pasan días en purgando sentencias condenatorias por corrupción y a veces tú has podido ser más activo a veces has tenido que ser más digamos pues modesto en tu colaboración y en los alcances de los impulsos de transparencia cada vez que hay una oportunidad tratamos de tomarla porque sabemos que son grabazos de alibra que hay que tomar con entusiasmo para hacer avanzar esta agenda lo más posible esa ese vaivén que vemos a nivel nacional sabemos que puede ocurrir también a nivel local pero sabemos que también a nivel local hay un sobre todo en ciudades grandes hay un servicio hay permanencia en algunos funcionarios y cuando los compromisos son como los descritos tanto en Guanajuato como en Bogotá son compromisos que claramente buscan el interés público y trascienden a el vaivén político esperamos que haya continuidad pero no se crean estoy perfectamente consciente del riesgo potencial que eso genera lo hemos vivido a nivel nacional y esperamos que pueda ser paliado a nivel local un elemento central para mantener la continuidad de nuestros esfuerzos como ustedes saben es la demanda ciudadana la transparencia presupuestaria sólo se sostiene si está allá afuera el ciudadano exigiéndola como algo propio por eso la presencia tan importante de sociedad civil y de interlocutores que a veces en una perspectiva colaborativa pero también a veces en una perspectiva de exigencia le den continuidad a esta agenda y allí tomo tu amable pregunta roberto director de funde un impulsor incansable de este tema en y de la lucha de corrupción en el salvador y lo que se prevé en la gift para miembros que eventualmente digamos no solamente tomaran un camino de corrupción preocupante sino cerraran espacios de una forma dramática espacios civiles y libertades sociales se tiene previsto un mecanismo en donde se invita a el miembro a dejar de serlo no tenemos porque somos una red abierta no tenemos mecanismos de sanción sería absurdo porque aquí está el que quiere pero se prevé que si hubiera una situación así se le invita al gobierno a dejar la red a dejar de ser miembro a convertirse en socio otro mecanismo es cuando dejan de participar si durante dos años no sabemos nada de ellos también se les dice dejaste de ser miembro este ahora ahora eres socio y cuando quieras lograr ser miembro pues esperamos que vengas a las reuniones hay esos dos o tres mecanismos pero en temas de transparencia a diferencia de temas de corrupción y los subrayo colegas aquí termino los incentivos los estímulos la invitación tiene que ser positiva pensar que la transparencia y bueno y luego está eso significa que también hay que ver la opacidad esas regresiones y demás pero insisto en que la invitación de la red es principalmente como aquí se ha expresado por estímulos de aprender de los otros y de incorporar esas experiencias para mejorar a nivel del trabajo que hacen nuestros colegas a nivel nacional ahora a nivel local termino enfatizando lo me parece lo ciertos lo acertados era la palabra que buscaba lo acertados que estamos en estas decisiones después de haber escuchado a Bogotá y a el gobierno de Guanajuato hay mucho logrado y sobre todo hay un potencial de aprendizaje para toda la red pienso en países en el continente africano el continente asiático incluso en el continente americano perdón la referencia pero el gobierno federal mexicano podría tener una muy buena conversación y hablo ya con la propiedad de que soy mexicano con nuestros amigos de Bogotá asi que bienvenidos y que sea un enorme camino de colaboración el que tengamos enfrente gracias sorry Raquel gracias Juan Pablo muchas gracias Juan Pablo muchas gracias a todos los oradores el día de hoy realmente se trata de unos temas muy interesantes y bueno esta es la primera de muchas conversaciones que tenemos muchas gracias a todos me gustaría invitarlos a la sesión que vendrá acerca de las diferentes iniciativas si tendremos esta sesión por favor pueden unirse es la la sesión sobre iniciativas de involucramiento de las personas usuarias muchas gracias por estar aquí el día de hoy y hasta pronto